Durante las actividades por el aniversario 61 de la creación de las tropas guardafronteras en Vuelta Bajo, recibieron reconocimientos un grupo de soldados y oficiales por el cumplimiento exitoso de las misiones. En este escenario se entregó la medalla Emilio Bárcenas, que otorga el Sindicato de Civiles de la Defensa a Niurka Álvarez Valdés, por cumplir 20 años de servicio en esta unidad del Ministerio del Interior. En este nuevo aniversario los felicitamos a todos por el cumplimiento exitoso de las misiones encomendadas y los convoco a continuar elevando la profesionalidad y venciendo los retos que nos plantean el partido, la revolución y el pueblo, con la firmeza que emana de nuestras centenarias luchas y el vigor patriótico que caracteriza a nuestro pueblo. Un grupo de jóvenes que son ejemplo en el desempeño, disciplina e integralidad, recibieron el carné que los acredita como integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los retos han sido grandes y lo seguirán siendo mientras exista el imperialismo. No habrá tregua ni descanso. Quedarán reducidos a ceniza sus vanos intentos de doblegar a nuestra patria. No conocen la integridad de mujeres y hombres que no retroceden. Que miran de frente y el fuego llameante de la suele la convicción, pues me la será siempre encendido. Estos combatientes garantizan el cumplimiento de las más complejas misiones en la primera línea de combate para garantizar la seguridad náutica, la soberanía e independencia de la patria. Alain Alonso Graverán, Telenoticias.